3, 2, 1, cambio Ponerte tus costas, que están ahí abajo Se va a la mesa, eh Te queda linda Está la música, no está saliendo el volumen, a ver Buenas, buenas Hola Gastoncito, como me gusta que seas tan prolijo Ay, que lindo 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 Gracias. 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 Qué lindo. Estoy realmente, realmente sorprendido de las cosas lindas que me van escribiendo y las cosas impresionantes que le voy sacando a estos jugadores. Yo no sé si Sergi tendrá una idea de lo que... Franquito, yo sabía que ibas a estar Franquito Hilari, sabía, sabés que si había algo que yo sabía era que ibas a estar acá, no te lo podés perder, vas a aprender mucho hoy, porque yo creo sinceramente que mi amigo Sergi es de los tipos que más sabe de tenis, de polo de ladrillo en la historia. No lo estoy viendo, pero tranquilo, tranquilo, estoy, lo voy a buscar por acá, vamos a buscar a Sergi, no, todavía no está conectado, pero yo ya me había dicho, 8 pulgas, estás tarde, perdón Sergi, estaba 5 minutitos tarde, pero, caracota, no te perdés una, eh, qué lindo es ver, qué lindo es ver que la gente sigue volviendo, eso es lo lindo de estos vivos, yo siento que día a día, día a día, le voy sumando distintas aristas, distintas preguntas, creo que me apareció, a ver, Gastón, 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 sí, te querés meter, hoy es el día de Sergi Bruguera, Gastón, tengo que esperar ahora a él, hoy la estrella, la estrella es Sergi Bruguera, después otro día hacemos con el resto, pero sí, yo creo que es una muy buena manera de esperarlo, ¿no? Es primero, primero que nada, yo creo que hoy hay que saludar a todas las madres, más allá de que el día de las mamis debería de ser todos los días, hoy hay que festejárselos a todas, porque aguantarnos a nosotros, ¿no? La cantidad de cosas que se aguantan las viejas en nuestro camino y los que están acá, los que hacen tenis, la cantidad de veces que nos han visto llorar, ¿eh? Que nos han, este, agarrado, hechos mierda, tirado ahí llorando con la toalla arriba de la cabeza y viene, no importa, pulguita, vamos que se puede, de una más, ¿eh? Hoy viene Sergi Bruguera, chicos, Sergi Bruguera, doble campeón de Roland Garros, finalista el otro año, ganó 14 títulos, 14, nada más, 14 y 21 finales, más o menos, ¿no? Tiene un récord en tierra de locos, de locos, pero no quiero, esto es lo que quiero que sepan, no quiero decir nada fuera de él, porque yo quiero que él sepa todo lo que lo admiro, le voy a contar todo lo que lo estudié, me miré cuánto partido han subido a YouTube, no lo sigo teniendo, ¡amén! Joaquincito lindo. Hoy, Joaquincito, hoy vas a aprender de tenis un montón. Hoy, Joaco, a vos que te gusta el tenis, el tipo que tenemos hoy es de lo más grosso que hay, lo más grosso. Y como es un gran amigo, le voy a sacar de todo, esa es la verdad, lo voy a exprimir. Así que, ahí lo tengo. Prepárense, prepárense, porque este tipo... ¿Qué tal? Bien, todo bien, ¿y tú? Pero qué lindo verte, che. Vos no sabés, la alegría que me da. Hey, estoy excitadísimo. No, no, vos sabés que he tenido la suerte de compartir con vos muchos años, muchos, muchos años, muchos entrenos. Y viste que pasa el tiempo y uno se pone viejo y se pone melancólico, y después empecé... Yo tengo una particularidad. Cuando yo entrevisto a alguien, le estudio todo. Todo, pero todo, Sergi, todo. Te miro cuánto video hay, cuánta declaración hiciste, y cuanto más te veía, más te admiraba. Decía, no puede ser, yo soy amigo de este placo, que ganó todo. Todo. Le voy a hacer un pequeñito resumen a la gente. Y vos corregime. Te ganaste dos Roland Garros. 14 títulos, 21 finales, plata en Atlanta. Fuiste el amo y señor de la tierra. Mientras yo estaba ahí, el único tipo, que después te voy a preguntar, que empezó a hacer un poquito de ruido, fue Thomas Muster. Sí. Y quiero que me cuentes después por qué. Pero hiciste tantas cosas tan buenas, tan lindas, que... Y como sé que vos sos mi amigo, cagaste hoy. Porque te voy a preguntar de todo. De todo te voy a preguntar. Quiero sacarte todos los secretos. No sé si estarás listo, no sé si estarás tu viejo mirando, pero vos sabés que yo tengo un hijo de 10 años, Bauti. Que todos los días me pregunto, ¿cómo será la evolución de... Lo que está pasando ahora, ahora soy papá entrenador, pero tiene 10 años. Hace dos años que jugamos. Pero, ¿qué va a pasar dentro de 15 años? Me va a pegar con un fierro en la cabeza. Un día me voy a levantar y voy a tener una raqueta clavada. Porque ustedes se mantuvieron juntos muchos años. ¿Correcto? Sí. Sí, sí, así es. Así es. Muchos, pero bueno, hostia, es de las cosas más difíciles. Así como siempre parece que sea tu padre, tal, no sé qué. Pero, vamos, yo no se lo recomendaría a mucha gente. Y eso que yo me llevo increíble con mi padre. Somos amigos. Pero, quiero decir, ha sido una cosa difícil. A ver, también es verdad que tú has jugado a tenis, eres entrenador, sabes de qué hablas. Mi padre también era lo mismo. Hay muchos padres que no son del ramo, como dijiste. No han jugado al tenis, no lo han vivido, no saben lo que es. Y luego, entonces, ahí es mucho más complicado porque hay cosas que has de haberlas vivido. Y sobre todo, padre e hijo, todo el día sin desconectar, es duro. Lo que pasa es que mi padre también, yo ya con él viajar todo el rato full time a partir de que tenía 18. Porque hasta entonces mi padre viajaba con Luna, Aguilera, Arrese. Y entonces, él siempre fue el entrenador que llevaba. Pero luego, a partir de los 18, 18, empecé a viajar full time con él. Cuando ya emite profesional. No, vos empezaste muy chiquito. Pero, mirá, hay una pregunta con la cual quiero empezar, que le pregunto a todos los grandes sextenistas. Y es para entender un poquitito dónde ves vos que radica, dónde ves vos que radica las herramientas que debe tener un jugador para meterse, para poder empezar. ¿Para meterse a nivel ya alto? O sea, profesional, ¿te refieres? Sí, para el nivel 18, para entrar al profesionalismo. ¿Cuál es la...? O sea, si vos tenés que empezar a decir, ¿cuáles son las herramientas que dirías, bueno, primero necesitaría esto, después necesitaría lo otro? Hombre, yo la primera... Así que... Porque es que hay muchas cosas. Porque, bueno, tú sabes, el tenis está súper completo y hay muchas cosas. Pero yo creo que la disciplina y el trabajo imprescindibles, porque es tan complicado y es todo el año y tienes que ser muy constante y es muy difícil dominar todos los golpes y todo esto, incluso con el que más talento tenga, al final se tiene que poner las pilas para acabar siendo realmente bueno. Disciplina, talento. ¿Qué otra cualidad importante vos ves? Cuando yo hablé con Coria me decía la gente que no entiende el juego no puede jugar tenis en serio. A la pelota le pegan todo, pero si no entendés el juego... Bueno, no lo sé. Yo creo que... Yo ahí discrepo un poco hoy en día porque veo que hay gente que le pega todo lo que se mueve, que juega sin ningún sentido y yo veo que hay muchos que juegan muy bien. O sea, que juegan muy bien porque ganan, pero son buenos, pero que realmente no entienden el juego. Entonces, cuando a veces consigues analizar con ellos, trabajar con ellos y que entiendan un poquito qué tipo de jugadas, por qué, aquí se equivocan, o sea, de repente hacen un salto muy importante. Pero yo he visto, veo, porque estoy en el circuito total, veo jugadores que juegan increíble y que hacen muy mal las cosas. Lo que pasa es que, claro, sacan como un animal, tienen una derecha espectacular, tienen una potencia, una fuerza que suplen el no entender bien el juego con la potencia que tienen, la fuerza que hay. Perfecto. Una de las cualidades que yo sentí mucho en vos, en tu evolución, mucho. Nosotros tenemos la suerte de conocernos de chiquito porque a mí me encantaba Barcelona y tuve la gran suerte de agarrarte chiquitito. Agarré chiquitito en Barcelona y puedo decir, bueno, yo le gané a Sergi en Barcelona. Y yo me acuerdo que teniendo esa suerte de conocerte muy chiquitito, fue como que vos me mirabas, ah, pucha, Horacio juega bien, Horacio juega bien. Y de repente un día nos encontramos en Ginebra y no pude jugar con vos. No pude jugar. Yo pasé de decir, pucha, a mí me gusta jugar con Sergi a decir, no se puede jugar. Me ganaste 6-0, 6-2. Yo jugando bien en cuarto final. Y la pelota venía doblada. ¿Cómo lograste ese salto de peso de pelota que tenías a los 17-18 años al que conseguiste a los 19-20? Bueno, yo creo que también, yo en mi caso, maduré muy tarde a nivel físico, ¿no? Yo, ¿te acuerdas? Yo tenía 17-18, igual parecía que tuviese 14-15 también. ¿Verdad como yo? Sí, sí, sí. Y de gadito y de eso. Y entonces yo creo que también ahí hice un poquito, cogí un poquito de peso y de fuerza y que entonces ya podía. Y luego también, cada vez te vas soltando más en el juego. Yo, como era muy dicho de estrategia, sabía cómo hacía más daño. Me fijaba mucho en la técnica, como porque no tenía tanta fuerza y me fijaba en la técnica cómo poder hacer más daño y sobre todo... Un chiquitín en el interno. A ver, ¿qué soy yo? Hola. No sé si me oíste. ¿Eres tú? Bueno, tío. ¿Ahora? Ahí te agarré. Ahí te agarré. Ah, vale, vale. Para, para, para. Todo lo que me decís me excita mucho, así que volvé a contármelo. Empecé a agarrar fuerza y vos entendías el juego. Sí, y que yo, digo, que yo basaba mucho mi estrategia, mi juego en el peso de pelota y entonces ahí lo era lo que trabajaba sin parar día y noche en cómo hacer la bola más pesada, más lejos, más profunda, que no me pudiesen atacar, porque yo no tenía igual todo esto de que me podía jugar muy dentro de la pista, meter un winner y todo. Y entonces tenía que hacer la manera de hacer daño y de trabajar mi sistema era este. Entonces era prácticamente donde enfocaba todos mis esfuerzos en hacer eso. Sí, ¿te molesta si te robo información? No, no, no. No, no, cabrón, no, no. Ya no importa, ya no juegas más. ¿Cómo lo grabas? ¿Cómo lo grabas? ¿Cuál era tu secreto para que la pelota te pesara tanto? Describime estructura, armado, empuje, aceleración. Dame tips. Hay un montón de gente mirando que quiere aprender de vos. Bueno, yo, por ejemplo, una cosa que hacía que como no tenía mucha fuerza yo de pequeño entonces, pero ya jugaba muy bien y siempre jugaba con gente que jugaba bien. La única manera de esto era tirar la bola muy alta con mucho peso para que a mí me diese tiempo de recuperar la pista y que los otros durante ese tiempo no pudiesen, tenían que generar la fuerza ellos solos, no podían aprovechar la mía. Y entonces esto era importante. Y luego en la derecha en la técnica pues lo que hacía era un poquito usar todo, ¿sabes? Desde las piernas hasta los abdominales a luego girar el cuerpo y luego por último pasaba la aceleración con la muñeca. Era como un poquito un lanzamiento de disco, ¿sabes? Hacía con la derecha para aprovechar todo para conseguir generar fuerza porque no era yo, ¿sabes? Siempre he sido chiquito y tenía que hacer todo para generar fuerza. Entonces era un movimiento desde empezar desde piernas pam, pam, pam y todo, ¿sabes? Una cadena de fuerza empezaba de abajo. Sí, sí, sí. Abría mucho también y o sea, tenía... Por eso también ¿qué pasa? Y eso luego cuando ya por gastar 18 años nunca había jugado en pista dura nunca en mi vida. Luego en pista dura claro, tener todo ese necesitar todo ese tiempo y todo eso eso luego era un hándicap para mí que tuve que ir adaptándome. No, sí. Fue impresionante impresionante cómo vos despacito fuiste generando esta fuerza. Hay algunos aspectos que sí me gustaría que me expliques. Recién dijiste algo de los tiempos que fue espectacular. Vos necesitabas tiempo para que la pelota no te llegara tan rápido. Correcto. Y para este tiempo vos jugabas con peso y con curva. Sí. Así es. Yo lo que veía te estudié mucho perdón te estudié mucho pero yo lo que sentía era que del lado del derecho que tenías un armado mucho más grande la tomada pasada te separabas muy bien y le dabas curva y en el revés ibas manejando de acuerdo al contrario que tenías. Sí. A veces te ibas para atrás te apoyabas y jugabas muy fuerte y a veces la tomabas cuando subía. Sí. Primero cuando yo conocí a tu papá todos sus alumnos tiraban revés cortado. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para agarrar ese revés cortado? Bueno yo yo ya de pequeñito mi ídolo era Bjorn Borg y encima también no tenía fuerza para darle con una mano y ya de salida ya bueno de salida no me recuerdo ya tenía 5-6 años y empezaba un día a jugar con una mano otro día con dos pero al final cuando tenía estamos hablando de 5-6 años que jugaban todo el día al front door un día pues imitaba al Lendel otro día a favor otro día a eso y entonces iba cambiando pero ya con 7-8 enseguida ya me le empecé a dar con dos manos que podía generar mucha más fuerza y me era mucho más fácil que con una y ya enseguida siempre fue así y luego sí tenía dos dos maneras de dar el revés así como la derecha no de revés sí tenía dos empuñaduras una es para cuando tiraba liftado con peso de atrás o luego cuando me metía entonces cambiaba completamente las empuñaduras de la derecha no se da un poco también del revés le daba así o le daba así o sea en el ataque era como plano que te metes y el otro era como para darle liftado y tenía dos empuñaduras completamente diferentes mirá y eso no te era muy mirá lo que me estás costando es muy difícil de hacer porque si hay una cosa de que yo trato de enseñarle a los chicos y en especial a mi hijo es que cuantas más variaciones tenés es más difícil es mucho más fácil si la cara de la raqueta entra siempre igual bajás más sube más bajás menos sube menos pero si tenés que entrar así después así es muy difícil pero yo sentía que vos lo hacías increíble como se te ocurrió bueno a ver en principio ya fue fue porque en el resto ya yo también tenía una empuñadura tan pasada de derecha que casi siempre restaba cortado vale si exacto yo entonces tenía el mismo grip para darle de derecha pero cortada y el revés plano este que hago de ataque exacto y entonces cuando jugaba y quería hacer el de ataque hacía el mismo revés que cuando resto y cuando quería jugar de listado para arriba era pues listado para arriba piensa que claro yo me pasaba tantas horas jugando de atrás en tren y todo eso que dormidos podían jugar con el drive y el revés de fondo vos sabés que me cagaste porque creo que la pregunta número 10 era esa que a mí me me sorprendió cómo evolucionaste porque teniendo la tomada tan pasada los grandes sacadores te sacaban rápido por derecha y después te entraban y vos para no tener que separarte tanto empezaste a a cortar y se la devolvías paralelo uno se la bajabas y si el tipo no ganaba la volea cagaba o la ganaba o cagaba sí y luego es que si me iba muy atrás antes la pelota iba muy rápida hacían saque y red y enseguida ganaban la red ahora se puede restar muy atrás también porque hay poca gente que haga saque y red y luego también la pelota pesa mucho no va tan rápida pero antes de atrás era prácticamente imposible si los que te hacían saque y red si restabas muy atrás no había nada que hacer y entonces yo me cogía terreno y entonces enseguida la bloqueabas y me subían la dejaba cortita que entonces es difícil bolear cuando no tienes fuerza en la pelota y luego de segundas era muy rápido pasaba muy bien me gustaba y si no la ponía largo a jugar despacio y luego tenían que empezar a generar fuerza y a veces sí que es verdad que me costaba dos o tres golpes recuperar el punto si no había restado muy muy largo sí hay una cosa que a mí me sorprendió mucho y es que cuando vos jugabas hay algunos jugadores que son jugadores de precisión vos lo ves jugar al Chino Ríos o lo ves jugar a Agassi cuando veía los partidos con vos y los tipos de repente jugaban una pelota con margen pero después eran jugadores de precisión que jugaban con medio metro o máximo un metro de margen y yo he visto peloteos o sea partidos y partidos y partidos que vos jugabas con un metro y medio de margen le pegabas a la pelota durísimo con curva pero no tomabas ningún riesgo ninguno no sé si era contame vos por qué era bueno yo creo que también eso va un poco a caracteres yo siempre he tenido un carácter así más conservador ¿no? y entonces yo siempre me gustaba controlar el partido y siempre jugaba a la velocidad que se requería el partido que yo podía ganar pero que arriesgaba lo menos posible ¿sabes? porque no entonces yo tiraba muy fuerte pero con mucho margen a veces cuando ya empezaba a coger más riesgos porque el partido lo necesitaba y tenía que coger más riesgos porque esa velocidad o esa longitud o largo de pista necesitaba más y entonces ya porque el otro era muy bueno o estaba jugando mucho mejor y entonces pues necesitaba más el partido pero yo eso siempre era con mucho peso mucho margen sin errores controlar el partido y entonces intentaba tener el menos riesgo posible pero que me diese para ganar el partido eso sí a mí a mí me sorprendía mucho eso porque durante mucho tiempo dominaste la tierra y y no tomabas no tomabas riesgos tontos eso me gustó mucho cuando vos sentías que si el otro el contrario no te hacía mucho daño tranquilo hasta que contame un poquito cómo armabas una estrategia vos vos cuál era tú bueno era mucho depende depende del partido porque eso me pasó muchas veces de a veces la primera vez que he jugado con un jugador que nunca había jugado muchas veces con buenos me solía pasar de que había perdido o que me había complicado y luego la segunda vez que he jugado con él le ganaba fácil o sea aprendía mucho a nivel a nivel táctico y me pasó con muchos jugadores con conos una que me pasó una semana jugamos en Hamburgo y perdí el año que él hizo semis del US Open y todo eso y con 18 yo en octavos de Hamburgo perdí 7-5 el tercero entonces acabó el partido mi padre y me dijo que me había equivocado que no tenía que haber hecho esto, esto, esto y cambiamos completamente la siguiente semana juego en octavos de final en Roma y le meto uno y uno que ha sido la peor derrota de su vida y entonces claro depende del de esto yo intentaba variar dentro de del juego que tenía yo ¿sabes? No, me encanta y cuéntame ¿quién era el el cerebro de de la estructura de tu juego? ¿era un poco de percepción tuya o era seguir el alineamiento de Luis? No, mi padre siempre analizaba los partidos mi padre me decía cómo tenía que jugar y yo también a veces ya estás dentro y haces una lectura cuando tienes que apretar pero me dejaba guiar bastante porque desde fuera yo ahora que también estoy entrenador desde fuera y esto yo ya lo sabía desde fuera se ve mucho más fácil a veces tú estás ahí embascado piensas que tienes que tirar más o que no ves portería y de fuera te dicen que tienes que golpear más fuerte más intenso y tú crees que ya lo estás haciendo o que no puedes más me acuerdo una vez en la final por ejemplo de Roland Garros con Curiel que estaba yo ya 1-0 en el quinto abajo 2-0 en el quinto abajo entonces mi padre me dice que pégale más fuerte tienes que pegar más fuerte tienes que dar y claro y me giré yo y digo que estoy jugando solo que el otro no juega yo pensaba que estaba haciendo pero claro bueno al final ya con la adrenalina del cabreo escucha y empiezo a tirar más fuerte y me puse 5-2 pero claro desde fuera se ve mucho más claro o de repente estás repitiendo mucho demasiado solo estás jugando a una velocidad y repitiendo siempre al mismo sitio y no estás apretando o no estás variando no estás abriendo ángulos pero tú eso cuando estás con la fervor del partido a veces no te das cuenta entonces es importante dejarse llevar y tener confianza con el que tienes fuera eso es importantísimo y contame vos eras de esos chicos que se la pasaban mirando a tus rivales estudiándolos viendo cómo estaban esa semana qué estaban comiendo si habían cambiado una cuerda ¿eras de estudiar el ambiente a todos o le dejabas eso a tu padre? No yo a mi padre quedé de esto pero lo que sí hacía era igual cuando iba a jugar con el que iba a jugar entonces si podía ir a verle un rato el partido sí que iba a ver el partido sí que lo iba a ver lo demás entreno no pero partido y sobre todo a mí me gustaba preguntar a otros jugadores que han jugado con él las impresiones que tienen cada uno porque dicen no no eso también me servía mucho con los jugadores igual algún español había jugado con él con el que te tocaba y este qué tal juega y entonces te dicen cuatro tips que también la sensación que han vivido ellos es interesante a veces incluso que cuando juegas dices este tío ha jugado con otro jugador porque no se parece nada a lo que me ha dicho pero 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 bueno a ver también también qué pasa que cada uno tiene un sistema yo tenía una manera de jugar muy condicional igual de repente un tío que era muy de atrás de pasar bola de repente conmigo jugaban muy arriesgado pues sabían que de atrás pasaba bola iban a perder entonces cogían mucho más riesgo jugaban un poquito diferentes te la jugaban más que con el otro no lo había hecho claro y yo me encontraba a veces con otro partidor que me explicaban sí a mí me sorprendió mucho mucho porque así como como vos te describís que eras era realmente una pared una manera era muy difícil sacarte la pelota de rango tenía los brazos largos cuando cambiabas a los slice lo hacías muy bien los reveses con top vos tenías la raquitita muy paradita así esos tipos cuando sueltan una mano el brazo le está así y vos pum pasabas de un reves dos manos muy bueno a mucha habilidad esa habilidad se la robaste a Aguilera a Luna a ¿a quién se la afanaste? bueno yo creo que la mano y la sensibilidad esto ya cada uno ya lo tiene se puede trabajar evidentemente pero hay gente que tiene mano y hay gente que no que es más de esto yo normalmente siempre siempre tenía con las dejadas cuando yo jugaba de pequeño era mucho para arriba para arriba y luego pum dejadas porque los tenía muy atrás y entonces amenazaba que iba y la dejada yo tenía bastante mano y con el cortado tenía timing también es verdad que por ejemplo solo tenía el slice cuando iba forzado yo por ejemplo hacer un slice cuando la tenía fácil no he podido nunca ya no lo hacía pero mira que te estoy diciendo es que cuando la tenía fácil no podía dar para hacer un slice bueno tenía que ir muy forzado resbalando y entonces sí que me salía el slice cuando iba muy forzado ahí tenía mano y la podía colgar pero me dejas una bola que me la tiras a mí intento hacer un slice y no puedo no tengo fuerza no tengo tengo timing de aprovechar la velocidad del otro cuando voy forzado pero cuando me viene fácil hacer un slice me cuesta muchísimo a mí me sorprendía mucho porque todos los que estaban en el circuito decían Sergi juega de atrás juega pesado vamos a tirarle cortas y vos estabas allá atrás estabas pero allá atrás y te tiraba una corta que picaba así y vos llegabas y tenías una mano y no solo tenías mano sino que después tirabas los brazos cubrías toda la red y digo pero no puede ser este tipo había muy pocos agujeros en este aspecto claro también yo por ejemplo cuando subía cuando subía la red si me tiraban a bolear fuerte que estaba con ventaja ahí me costaba mucho pero si yo iba con ventaja tenía muy buena lectura y luego buena mano para hacer el toque o cambiar de dirección y luego era muy largo cuando ya tenía tenía una muy buena cobertura de terreno tanto en la red pero sobre todo de fondo entonces cuando me tiraban corta claro tirarme la corta desde tan lejos también me queda me queda sencilla no era fácil jugarme ahí si contame vos estudiabas a los rivales ¿no? si ¿qué era lo que buscabas cuando vos veías por cualquier jugador decías bueno este tiene buena derecha el revés ¿qué era lo que te daba tranquilidad? que la velocidad de él no te pasara ¿qué era lo que tratabas de buscar? como para decir no esté conmigo cagó dentro 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 de de las pequeñas cosas que podía hacer tácticamente que había que había que hacer esto también lo que lo que mi patón de juego era la esencia ¿no? que yo salía ahí e iba a no fallar ni una no iba a regalar ni una iba a tirar lo más pesado que pueda que cada pelota a él le cuesta pegar y muy arriba y sobre todo cuando ya te empiezan a fallar un poquito las piernas si la coges mi bola que bota y se va si estás detrás perfecto pero a la que empieza ya un poquito cansado y empieza ahí ya es muy difícil controlarla y entonces yo lo que pensaba mucho también era madurar el partido madurar el partido para luego se iba cayendo como una fruta madura el otro jugador me encantó esa te la voy a robar porque sabes que me están saliendo cosas tan lindas de estos vivos que voy a hacer voy a escribir un libro con las frases lindas que me están dando mis amigos cuál era la manera de ganar de Sergio Muguera ir madurando el rival lo iba lo iba cosiendo piqui piqui hasta que flaco así así me pasaba muchas veces eso de que sabía que yo había un momento que aquello iba a caer como fruta madura que divertido vos sabes que yo enseño siempre a todos los alumnos les digo que todos los jugadores tenemos un lado que sentimos bien y otro que podemos jugarlo bien pero no lo sentimos tanto yo recomiendo siempre que del lado que uno la siente la puede si quiere tomar cuando sube porque tiene buen timing y del lado que no la siente tanto siempre es mejor esperala si podés si podés esperala eso te pasaba vos del revés a la derecha o vos la esperabas por tu tomada tan pasada yo con las dos me sentía bien lo que pasa que si tenía que tomarla subiendo con el revés me era muy cómodo por la empuñadura en cambio por la derecha si venía despacio si que la podía la podía coger arriba de todo pero no cuando estaba subiendo arriba de todo por mi empuñadura cuando estaba subiendo entonces de derecha no podía tenía que dejar esperar un poquito la curva y entonces ahí cogerla aunque si me era muy arriba no me hacía daño pero si venía así cogerla o cuando venía muy rápida ir contra ella también me costaba en cambio de revés me era muy fácil esto pero cogerle terreno a la pelota con la derecha me costaba mucho si vos sabés que a mí me gusta mucho explicarle a la gente que cuando tenés un tiro que que no está tan finito siempre es mejor agarrar la pelota en en la posición neutra cuando ya perdió un poco de fuerza y no tomarla tanto cuando subes eso es lo que vos hacías con la derecha si la pelota se venía muy rápida contame ¿cuán pasado tenías la derecha? ¿cuán pasada? ¿cuánto giras? ¿tenías un western o tenías más que western? no lo sé no sé no sé bien bien como esto pero lo tenía lo tenía bastante pasado no evidentemente no como veras ya te digo esto pero pero sí que lo que pasa es que también mi posición parecía más cerrada de lo que tenía porque ya cuando esto le iba a dar muy liftado con mucho efecto y entonces ya ya la colocaba como más más así parecía más cerrada de lo que la tenía sí porque vos sabés que una de las de las cosas que como ha evolucionado el tenis hoy es que tener tomadas tan pasadas es muy peligroso porque te sacan muy rápido por derecha te juegan rápido hoy le pegan todos muy fuerte a la pelota de los dos lados y con esas tomadas muy pasadas y te tenés que separar tanto te hacen mucho daño sí y sobre todo es verdad pero también es verdad que también está desapareciendo porque la pelota es muy pesada no es muy viva y no pica mucho entonces antes el liftado hacía mucho daño ahora el liftado no hace tanto por eso también la gente ha perdido un poquito eso la pelota no pica tanto a vos todos los torneos que picaban estuve mirando tu récord o sea todos los torneos de Suiza y Kitsch y de altura y Madrid todos los de altura todos los de altura ahí me encantaba cuando había partidos de 500 metros ya lloraba la alegría porque aparte la pelota picaba muchísimo más yo tenía el mismo control a mí no me afectaba nada porque como en el margen que jugaba no fallaba ni una igual y luego la otra gente y en altura la gente suele fallar mucho y luego el bote de pelota era mucho más mucho más difícil de controlar sí sí a mí me encantaba Madrid Estad Madrid hice tres finales seguidas campeón final a final y porque venía de Monte Carlo de gana Monte Carlo porque antes eran cinco sets los dos cinco sets Monte Carlo y luego el martes ya estabas jugando en Madrid llegabas el domingo siguiente a otro cinco sets ostras era muy duro aquello y luego en Gastat hice también cinco hice cinco finales ganaste dos y perdiste tres tres no 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 gané tres hice semis final final campeón 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 hice tres gané tres seguidos que tengo la copa que la daban solo si ganas tres veces qué grande decime contame porque me divierte mucho cómo hiciste porque tu historia es es muy difícil dijiste que no jugaste casi en cancha rápida hasta los 20 años no el primer partido que jugué en cancha rápida me acuerdo definitivamente fue cuando tenía 18 años jugué contra el Leif Shairas este en el Yus Open y perdí 6-4 el quinto el primero que he jugado en mi vida y luego la primera vez que peloteé porque había había peloteado y había jugado alguna vez practicado en en dura pero nunca había jugado ningún torneo pero en indoor en indoor la primera vez en mi vida que jugué en indoor fue en la Copa Davis contra Chesnokov en Rusia de Copa Davis en indoor la primera vez que jugué qué piedra qué piedra y contame los ajustes que hacía para porque la mayoría de la gente que nos está escuchando es de Chile y de Argentina que tampoco hay muchas canchas rápidas canchas indoor casi no hay cómo eran tus ajustes de ser un jugador de polvo que necesitaba tiempo y que jugaba con margen cuál era tu tu estrategia en rápida qué era lo que buscabas pues mira yo dentro de viendo con más tiempo y todo eso yo me equivoqué por ejemplo una cosa que en rápida mantenía un poquito el sistema de tierra lo pasa que yo ganaba más o menos porque porque restaba muy bien pasaba muy bien y tal pero me costaba mucho me costaba mucho más que indoor en indoor hice mucho más resultados que en rápida porque en indoor ya tenía en la cabeza que tenía que cambiar completamente el sistema ya jugaba mucho más agresivo hacía muchas veces resto y red a veces hacía saque y red y entonces ahí cogía mucho terreno con el revés la derecha cuando la tenía la apretaba mucho más ya jugaba con una mentalidad diferente y me fue mucho mejor en cambio en rápida mantenía un poco el sistema de seguridad de margen de no fallar y entonces tenía que estar a la perfección me tenía que ir todo si no siempre me acababan haciendo daño porque seguía haciéndome daño yo jugaba muy conservador yo no hacía daño ahí yo vi un partido con Muster que vos le ganás primer set y lo tenías apretado en el segundo y él que te ganó después en cuatro en el US Open donde él arriesgaba más que vos y vos tenías para hacerle daño no es que no es que no te daban las armas pero lo que vos decías jugabas conservador jugabas conservador y él cuando tomaba la derecha te tiraba la invertida y ahí te hacía mucho daño sí ya te digo en rápida era un problema que tenía que claro al final si tú atacas y lo haces bien por muy bien que te defiendes tiene mucha más ventaja el que ataca en cambio en indoor ya no me pasaba porque yo ya pasaba el ataque me atacaban pero yo atacaba también en rápida era demasiado conservador y cuando te atacan bien pues los dos jugaban bien llevas un cierto nivel que ya tienes que hacer algo más que no en tierra sí que podía controlar todo me daba tiempo para todo para pasar y luego sobre todo a mí me mataba mucho en la derecha sobre todo no poder resbalar porque al resbalar luego tenía tenía mi derecha que era siempre resbalar y siempre tenía ese momento de decidir dónde voy y de amagar y en rápida no podía resbalar me venía y cuando me jugaba muy rápido a la derecha en indoor sin poder resbalar me costaba mucho ahí la dejaba corta entonces ya tenían mucha más ventaja y ahí no podías entrar bien apoyado en el revés y era lejos y ahí el pase era mucho más difícil claro y luego también cuando tú pasas los apoyos en dura claro enseguida estás en un sitio en el otro cambio en tierra si tú le amabas un poquito entre que resbala no hay apoyos cuesta mucho más llegar a la pelota y entonces ahí eso se notaba muchísimo en pista rápida la gente te caza muy muy rápido sí vamos a robarte consejos y tácticas el tipo te subía cuál es la regla número uno de uno de los mejores pasadores de la historia qué hacías cuando el tipo te subía la primera regla yo la primera regla y esto creo que lo hacía muy poca gente si no lo tenía muy claro si no tenía un passing franco le hacía bolear de primeras no me molestaba no pasar de primera casi nunca pasaba de primeras pues si tú tiras bien fuerte a bolear o bajo o incómodo hacer una buena bolea una bolea ganadora es muy difícil y entonces siempre pasaba mil veces de segundas o sea si él me subía porque a veces yo también estaba jugando de fondo y hacía como una más o menos pesada pero un poco más corta para darle como el motivo a que el tío suba pero claro subo pero yo bien colocado entonces ahí pasaba muy fácil ¿sabes? y entonces pero si no estabas lo veía muy claro el passing entonces tiraba a bolear y pasaba de segundas me encanta vos sabes que vos no lo ves pero acá al lado mío está mi hijo Bauti y yo le voy vení este es mi amigo ¿qué tal Bauti? ¿cómo estamos? que yo le cuento mucho todas estas historias y le explico la primera regla es cuando alguien te sube no eres el passing primera la primera el tipo tiene que bolear porque el tipo viene con una tomada cerrada golpeando y le va a pegar de aire distinto caminando solo por hacerlo bolear ya te vas a llevar por lo menos un 30% sí lo haces bolear vos tenías una habilidad increíble increíble que la tenía también muy bien en Albandián que hacías una especie de doble ritmo te apoyabas y era como que la pelota parecía en Matrix era como que la frenabas en el tiempo y el pibe estaba así en la red y vos lo estabas mirando y el tipo no sabía cuando venía y de repente decías y le pegabas para hacer que la pelota se estuviera en el aire o sea hacías un trabajo de piernas te separabas muy bien y como que contanos el secreto bueno es el mítico también el doble ritmo que trabajaba mucho con mi padre que eso me pasaba igual 45 minutos en la red y boleándome y yo paraba y pegaba paraba y pegaba claro cuando cuando lo haces esto sobre todo en tierra en dura tampoco es tan efectivo pero en tierra mucho porque cuando paras y al otro lo paras luego arrancar en tierra es muy jodido y entonces eso era clave y le amagas un poco entonces era muy difícil entonces siempre me esperaba un momento también para ver qué hacía él porque a veces mucha gente se vendía a un lado o cuando estaba en desventaja te regalaba algo te regalaba un lado porque dices ya no voy a llegar no cubro los dos voy ahí entonces eso lo aprovechaba muchísimo esperaba un momento y se regalaba mucho y entonces ya tiras al otro lado por eso ese pequeño parón y también si amagas que van a tirar a veces se precipita el mar un poquito más rápido sí parecía Neymar pateando penales le hacía así se tiraban al piso y luego se la empujaba para el otro muy bien y otra cosa que también me encantaba era que los hacía bolear el tipo te goleaba y vos lo esperabas de revés le mostraban las dos manitos le hacías así el doble ritmo y dejabas que el tipo se lanzara sobre la red y cuando daba el paso adelante dabas un pasito atrás metías las manitos abajo y le hacías y tenías un globito pero era era espantoso para los contrarios o sea has quebrado rodillas caderas tobillos ¿eso lo practicabas o ya te salías solo del doble ritmo que hacías en la red? no también también lo entrenaba pero porque hacía esto pero cuando estabas cansado también también lo entrenas el globo pero claro al final cuando lo haces bolear boleas y si te vas esperando el otro inconscientemente a no ser que la tengas fácil que entonces tienden a aguantar posición pero siempre la cosa natural es boleas tú ves que el tío está así amarrando y sin querer te vas un poquito para adelante porque quieres cerrar ángulos entonces así lo esperas hasta que él ya se va se va metiendo y entonces ya le tiras el globo por eso hacía mucho el globo porque amagas y esperas el tiempo entonces sin querer ellos se van se van yendo hacia adelante para cerrar ángulos sí buenísimo contame cuando vos me decías que a vos te sacaban rápido y vos acortabas ¿no? acortabas de revés y bloqueabas derecha en el segundo saque ¿qué hacías? te ibas para atrás y le pegabas un y tratabas de depende depende ahí sí que variaba depende de la situación de Martí sabía que no me iban a hacer saque red mucho y entonces me podía ir para atrás y empezar y si tenía si tenía muy muy buen kick prefería cogerla adelante pues si no me tenía que ir muy atrás y entonces igual desde muy lejos hasta muy lejos a mí me era difícil y entonces luego la puedes dejar corta y entonces te entran enseguida y estás ya muy lejos y te empiezan con mucha ventaja entonces prefería cerrar pero si si no tenía un saque normal normal así que no me hacía mucho daño entonces si me iba me iba atrás si podía coger la derecha la cogía y si no con más o menos ventaja tiraba y empezaba y empezaba a jugar o sea dependía si yo tenía muy buen saque de segundo o no si tenía muy buen saque de segundo me metía más dentro porque no me quería ir tan lejos porque luego la pelota pica y luego recuperar tienes que recuperar mucho terreno y son dos, tres sprints que haces que luego cuando ya llevas dos o tres horas no empiezas a pagar eso eso contame cuando te metías en el segundo saque ¿a dónde apuntabas? ¿cuál era el foco? ¿el foco era tirarle los pies o solo que le vaya rápido un poquitito por revés? en el segundo saque dices en el segundo saque cuando te metías un poquito como lo hacía la tarea lo hacía Coria o el mismo Chinorino que se te metieron un poquito y te decían ¡pum! yo casi siempre casi siempre al revés del otro y empezar la jugada y a no ser que de repente ya lo tenía muy visto el tío en algún momento para sorprender cambiaba cambiaba al paralelo inside out de revés me costaba mucho entonces tiraba igual al medio pero siempre del otro lado sí podía jugar del lado del revés a los dos lados del lado de la derecha casi siempre al revés bien bien buenísimo y este y cuando tomabas posición ¿cómo era que los ibas asando de a poquitito? tomabas la derecha y ¿qué esperabas la pelota? que venga un poquito neutra y cuando te afirmabas ¿ahí qué hacías? ahí ahí sí ahí intentaba hacer una y una ahí hacer cuando ya tenía ventaja intentar hacer hacerlo trabajar lo máximo posible una y una una y una y y y machacarlo cuando no tenía mucha ventaja solía jugar con él más al revés alto que él no me puede hacer yo me puede hacer hasta que yo me podía apalancar con un poco de ventaja entonces cambiar y entonces ahí cuando empezaba a dominar entonces ahí sí como verlo a la que podía pues ángulo para abrir la pista una de las una de las cualidades tuyas que que siempre vi es que no te apurabas tomabas posición cuando tomabas posición lo rompías y si en el medio de esa que vos lo estabas rompiendo el tipo tiraba un tiro espectacular y recuperaba era como que hacías un switch y empezabas de cero de nuevo se la tiraba larga larga y yo decía ¿cuándo se va a apurar? bueno es ¿cómo lograbas ese ese estado de mente porque eh eh a donde quiero llegar es uno normalmente se apura cuando se queda sin aire ¿vos qué tenías? ¿un pulmón más? ¿qué tenías? bueno a ver yo yo sabía que mi mi fuerza era la la resistencia y y el y trabajar al otro y entonces dedicaba casi todas mis energías y esto allí yo sabía que también para el otro mentalmente era muy duro jugar conmigo pues sabía que no le iba a regalar ni una que todo esto iba a ser así y entonces esto esto era era una fuerza mía ¿sabes? entonces yo yo prefería que si tenía que no arriesgar y que podía haberla ganado ese pero prefería sacrificar el riesgo que podía haber esta la gano pero pero regalar dos y ganar diez pues prefiería no fallar ni una y que corriese toda ¿sabes? esa era yo digo o sea todo lo que te odiamos teníamos todo el derecho de arte estaba bien odiado sí, sí, sí prefería sacrificar un payo y que corriese una más o sea que una de las cosas graciosas que contaba Coria era que muchas veces cuando lo tenía el tipo en deuda en lugar de tirarle la corta a que no llegara que él la sentía mucho se la tiraba un poquitito más larga para que llegara y se cansara más a ver, yo yo te a propósito no lo hacía pero si podía ganarla la ganaba pero pero ya tienes que tirar un poquito más de riesgo entonces para el riesgo sé que si no era en este en este golpe va a ser en dos en los dos siguientes porque ya ya ves que ya el siguiente no te va a hacer mucho daño vas a poder entonces yo ya al final había uno que que hacía así y no llegaban porque no llegaban pero no porque yo estaba buscando que no llegase yo estaba tirando allí para que seguir trabajando ok, termine contame Salva ¿cuán duro era? bueno Salva era duro sí, sí era bueno la gimnasia trabajaba mucho también incluso yo fui de los primeros que empecé a trabajar a viajar con el programa físico y sí, sí hacíamos mucho mucho trabajo de todo tipo o sea era divertido trabajar con esto yo siempre te veía como 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 te decía recién este flaco tiene un pulmón de más era impresionante era muy difícil vos o sea sos muy simpático y siempre fuiste un gran amigo pero tenés carácter no sos un tipo que no tenga carácter pero en la cancha parecía que que nada nada te doblaba o sea pocos tipos pocos tipos lograron forzarte como para para dejarte incómodo en polvo de ladrillo sí, sí sí, sí así es verdad de hecho así con el único que notaba que 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 me llegaba a sufrir de este jugando así o sea me podía algún hacer daño que de repente jugaba muy bien y arriesgaba y cogía pero yo yo estaba tranquilo pensaba que en algún momento cambiaría o me adaptaría o no conseguiría jugar todo el rato así pero con Muster por ejemplo era el único que me pasaba que 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 el tío aguantaba aguantaba igual o más que yo y y ahí y ahí con él sufría por eso me ganaba casi siempre él y sobre todo también que fuese zurdo eso me hacía mucho daño así como me gustaba jugar con los zurdos normalmente me gustaba pero con él era lo único que a nivel de estrategia o sea porque mi bola donde yo iba a siempre que era mi refugio más sagrado que era un un tospin alto fuerte al revés que ahí cambiaba completamente la niña del partido el tío me pillaba a su derecha y me hacía correr a mí a a mi revés entonces cambiaba todo porque el tío la tenía corta que me hacía más daño que larga y cada vez que yo tenía que ir allí cambiaba mucho cuando yo le jugaba allí yo me podía invertir muy pocas veces cuando necesitaba también porque se me hacía mucho la corta y luego también cuando hacíamos así el tío aguantaba como una bestia también o sea era un animal el tío a mí sabes que te estudié mucho te estudié mucho vi muchos partidos vi varios con Muster y la ecuación que yo veía era en peso de bola o sea o sea Muster le pegaba muy duro pero vos te apalancabas bien te afirmabas bien vos eras más largo que él tocaba más pelotas pero había había una posición que él aprovechaba mucho mejor que vos cuando vos jugabas peso peso por el lado que sea y tomabas el derecho vos dejabas que la pelota picara subiera bajaba un poquito y le pegabas muy duro pero desde la línea de fondo o un poquito más atún y cuando él lograba con el revés paralelo o con la derecha que vos no logres el revés él te la tomaba subiendo y no es que te ganaba en la primera porque a vos en la primera no te ganaba nadie pero es como que te iba comiendo cancha y piernas sí así es y luego él también era el único que no tenía miedo a aguantarme todo el partido a jugarme el pam 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 porque había gente que ya no quería jugar así entonces ya se precipitaban o intentaban y luego caían y este no este aguantaba más que yo también y entonces y me jugaba todo el rato y no tenía no tenía no le daba apuro que yo de repente lo machacase el tío me aguantaba le envité todo el partido y eso y eso era lo único que me lo hacía y por eso también me condicionaba mucho eso pero sobre todo también que fuese zurdo me mataba a nivel táctico me mataba sí a mí a mí las únicas dos personas que yo vi que en el en el rally en tierra te incomodaran con el peloteo era él y en la final con Guga sentí que él tomándote la pelota cuando subía de los dos lados era como que no te gustaba mucho porque él él tenía dos tiros que te hacían mucho daño uno que te tomaba que es es alto entonces tu pelota que picaba a él le quedaba a la altura del hombro tampoco le hacía mucho le pegaba a derecha y mezclaba muy bien los drop shots sobre una velocidad de pelota que era pica y pum te la mandaba pica y pum te la mandaba no muchos tipos yo creo que fue el único tipo aparte del chino Ríos que eran capaces de tomarte la pelota cuando subía en tierra contra vos sí a ver yo lo pasa que por ejemplo en ese año yo tampoco venía venía recuperándome tampoco estaba tan tan bien pero en la final sobre todo yo para mí fue que dos cosas una por ejemplo yo la mañana pelota de la mañana hacía un sol increíble y la pelota picaba increíble y luego cuando fui a jugar estaba el día más tapado mucho más húmedo se había quedado y la pelota no picaba tanto y luego también él entonces la podía coger más cómoda pero no botaba tanto no botaba mucho y luego también yo jugué muy conservador salí muy conservador pensé bueno se pondrá nervioso fallará sobre todo tú no arriesgues no falles y ahí me equivoqué y él jugó muy suelto jugó a buscar el partido a tirar todo el rato y el tío fue a buscar el partido y yo jugué muy el tío y el tío